Y bueno, pues la artesanía aquí en Tequisquiapan es uno de los pilares de la economía Y así es como se vive aquí en este andador La artesanía de todo tipo, la artesanía de amealco La artesanía del propio Tequisquiapan Pues aquí llega y se estaciona la de Bernal también Las piedras semipreciosas, los sombreros para el calor Todo está aquí en Tequisquiapan Un pueblo mágico que ha sabido ir concretando toda esta actividad que se realiza En prácticamente todo el estado y la sintetiza en sus corredores En sus corredores, en sus andadores En donde bueno, pues le permiten a la gente tener sus ventas Lógicamente les exigen limpieza, les exigen pues regulación Regulación para que todo esto esté perfectamente bien y que todos estén en la oportunidad de tener lo mejor Esta es la cestería de Tequisquiapan Bolsas, paneras, todo esto es lo que se hace Esto sí es lo propio de Tequisquiapan Las gorras como esta que está aquí también es de mimbre También esta es una artesanía típica de Tequisquiapan Y bueno, pues como pueden ver ustedes aquí está también la alfarería de San Ildefonso En el municipio de Amealco Y esta es la trascendencia que tiene el que nuestros pueblos originarios Tengan lugares en donde exponer su producción Así está aquí en Tequisquiapan Aquí a un lado del viejo auditorio Aquí como pueden ustedes ver está cayendo la tarde Y desde aquí estamos haciendo este pequeño pero muy pequeño reportaje De la artesanía del municipio de Tequisquiapan En donde bueno, pues se conjuga artesanía prácticamente de todos lados Y esta es la arquería de la plaza principal de la plaza Miguel Hidalgo Y en donde bueno, pues hay infinidad de gente que camina Que compra, que se acerca, que está al pendiente de lo que está sucediendo Aquí en este Tequisquiapan mágico Y aquí vamos a empezar a ver ya la iglesia La iglesia de Santa María de la Asunción A la que nosotros particularmente le tenemos un agradecimiento muy importante Porque con ella arrancamos las ediciones Desde hace 11 años con Bitácora Multimedios Y bueno, pues así es como se ha ido moviendo este periódico Y bueno, pues hoy tiene la oportuna de seguir en marcha De estar en marcha Muchas gracias a todo el esfuerzo de todos Quienes nos hacen favor de estar siempre al pendiente de lo que hace Bitácora Esta es la plaza Miguel Hidalgo Y les estamos convidando de este pedacito De este pedacito del pueblo mágico de Tequisquiapan Bien